Considerado el mejor analista del cine mexicano, Jorge Ayala Blanco, aseguró que el cine actual ya no narra, sino que delira relatos, pues la invención formal extrema ha quedado por encima de la anécdota, la trama dramática, el tema y el discurso. Creo que cada vez es más delirante el cine. Incluso las películas idiotas de superhéroes son películas delirantes. ¿Por qué? No, porque ya plantean una cantidad enorme de hechos disolviendo la materia misma de la imagen. Son películas digitalizadas. Estas películas ya de esta manera ya nada es estable. Yo creo que precisamente ese es uno de los problemas que se abusa de la tecnología. Es la tecnología mal utilizada. Ya no para expresar algo, sino para que esa tecnología se convierta en su propio fin. El también historiador que estará presentando el 28 de agosto en la Casa Universitaria de Libros su más reciente obra, El Cine Actual, Delirios Narrativos, explicó que, como crítico, lo que le interesa es demostrar los mecanismos de cada película y no le interesa crear artificialmente tendencias. En este caso, lo que yo compruebo es que el cine actual lo que hace ya no es narrar de una manera tradicional, de una manera clásica. Incluso las peores películas son películas delirantes. La premisa mayor del libro es el cine ya no narra, delira relatos. Hay una voluntad por parte de los cineastas de hacer delirar al lenguaje o delirar a través del lenguaje. El libro es muy ambicioso en ese sentido, porque permito que las películas se vayan agrupando solas. Establezco 12 grupos de películas. Las películas, por ejemplo, Los Delirios Bufos, las películas de comedia. O sea, ya no basta con narrar una anécdota. Es desbordarla de mil maneras. Con fines temáticos, Ayala Blanco presenta en este ejemplar más de 300 textos de periódicos publicados entre abril del 2014 a diciembre de 2017 en blogs de diferentes diarios, así como algunos rigurosamente inéditos. Como crítico, a mí lo que me corresponde es analizar el fenómeno que presenta cada película. El enfoque del libro de ninguna manera es una defensa de la industria o un diagnóstico, o decir qué es lo que se debe hacer. Eso que lo hagan los propios cineastas. La presentación de este libro se enmarca en el 55 aniversario del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde el autor también es catedrático. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.